Amigas y amigos de En Casa con Telemundo, soy Jorge Lozano H, experto en relaciones y sobre todo para las mujeres. Te traigo cuatro técnicas para que un hombre te trate como reina y te valore. Si ya estás cansada de los mismos patanes de siembre, que te dejan plantada, que solo te buscan en la madrugada y te das cuenta de que lo único que quería era la fechoría, te toca conocer a un hombre de verdad, que te trate como reina, como una majestad, por la primera, nunca rebuscas tus estándares. Déjales bien claro que todo esto no es de una vez a la semana, es de una vez en la vida. Y si no les gusta, ahí está la salida. Recuerda mamá, cuando se trata de valor propio en las relaciones, no hay negociaciones. Ebre conmigo, es más fácil cambiar de hombre que cambiar a un hombre. Número dos, recompensa los detalles. Te ha tocado conocer a un hombre que para conquistarte movería cielo, mar y tierra. Dale una oportunidad para que te sorprenda, pero si aquel quiere los beneficios, pero no quiere el compromiso, me le dices, no te confundas cucaracho, yo no le doy premio al perro, si no me echó el truco. Número tres, castiga su indiferencia. En toda la semana no sabes de él, ni una llamada, ni una noticia. Ah, pero el fin de semana, su majestad quiere la caricia. No señor, para salir contigo, siempre está ocupado. Ah, pero para los amigos, siempre está despejado. Mamá, cuando quiera la caricia, también mándalo con los amigos. Quiere beso, y de ahí está Juan. Quiere a papacho, y de ahí está Pancho. Número cuatro, deja que sienta la escasez. Para incrementarle la percepción de valor a los productos, las marcas recurren a varios trucos, pero la gente se esfuerza más por comprar cuando se enteran de que el producto se va a acabar. Deja de estar todo el tiempo disponible, deja de aceptarle todas las invitaciones, y vas a ver cómo se le caen los calzones. Soy Jorge Lozano H, experto en relaciones, y nos vemos la próxima vez aquí, en Casa con Telemundo.